Y esta canción va para ti, mi Virgen de Suyapa Este es un día especial para ti, Virgen de Suyapa Un día especial para todos los que te amamos Estamos hoy reunidos para darte una oración Con devoción, ritmo y amor venimos a cantarte En esta alborada, los hondureños Artistas y peregrinos, a visitarte hoy Morena, morena, Virgen de Suyapa Morena, morena, oh reina de Honduras Gracias te damos por tus milagros Gracias te damos por tu bendición Ay mi morena, que hermosa te ves Gracias por tus milagros Siempre serás la reina de Honduras Con devoción, ritmo y amor venimos a cantarte En esta alborada, los hondureños Artistas y peregrinos A consentirte hoy Morena, morena, felices estamos Morena, morena, en tu aniversario Gracias te damos por darnos la fe Gracias te damos por tu bondad Morena, morena, virgen de Suyapa Morena, morena, oh reina de Honduras Gracias te damos por tus milagros Gracias te damos por tu bendición Gracias te damos por tu bendición